¡Suscríbete al canal! Más vale que me respeten porque los traigo cortitos y les recuerdo que soy el papá de los pollitos. Mi general Dueñas quiere que lo mantengamos al tanto de todo lo que sucede en este departamento minuto a minuto. Estamos enterados. Radar, por favor, lleve al mayor a su respectiva oficina y póngalo al tanto de todo lo que se maneja en este departamento. En la tienda yo oía que aquí la señorita se había metido a la casa de doña Irma Guachetá. ¿A quién oía? Pues a los hombres del pueblo. ¿Concretamente qué decían? Que aquí la señorita y la amiga debían ser guerrilleras porque se habían metido a la casa de doña Irma a plantar evidencia. O sea, a meter cosas para confundir a la policía. ¿Qué? ¿Pero cómo así? ¿Eso no es cierto? Señorita, ¿y si eso es cierto? No. Entonces, respóndale a este despacho. ¿A qué entraron ustedes a esa casa? Estábamos buscando pruebas para saber quiénes fueron los autores de esa masacre. ¿Y las encontraron? ¡Hola! Señor entrenador, dispense. Hágame el favor. Mire, toda esta gente vino a ver al patrón. Usted sabe. Sería un desastre si el arquero le tapa el penal. Hágame ese grande favor. Hágamelo, hágame. Permiso. Entiendo, entiendo. El Bueno, ¿en qué les podemos servir? Cuanto vale esta cara. Exactamente qué es lo que ella tiene para decir. ¿Usted sabe? Celts. Ana Belén quiere contar absolutamente todo con fechas, lugares y nombres completos de cómo fue que ella y su mamá llegaron a México con cocaína por cuenta de Gonzalo Rodríguez Gacha. Eso le sirve. Mire, lo que pasa es que esta finca ha pertenecido a esta familia durante muchísimos años. Y lamentablemente en este momento no la tenemos en venta. Bueno, mil gracias de todas maneras y le prometo que si decidimos algún día venderla, usted va a ser el primero en saberlo. Mire, es que yo no le estoy preguntando a usted si de repente la tienen en venta. Yo lo que le estoy diciendo a usted es que le ponga un precio. Bueno, buenas. ¿Pasa algo? Que el señor acá está interesado en comprar la finca. No, pero la finca no está en venta. ¿Cómo es que es su nombre? Pónganle un precio. Negociamos y acabamos con esto de una vez. Elvira, ¿tú no le dijiste a estos caballeros que la casa no está en venta? Por supuesto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema aquí son ustedes. Mire, yo se la pongo así de sencilla a ustedes. O ustedes a mí me venden esta finca. O se pueden ir desapareciendo de aquí. Porque ustedes asoman las ñatas. Y yo a cada uno de ustedes le pego un tiro en la cabeza. Julián, les tengo muy buenas noticias. Ana Belén, ¿está ahí? Sí, señora. ¿Y usted me la puede pasar? Sí, doctora. Deme un minuto. Ya se la paso. Ana Belén. Ana Belén, ¿es la doctora Cecilia? Dice que le tiene buenas noticias. ¿Qué será? No sé. No me dijo, me dijo que quiera hablar con usted. Venga, no sé, no sé. Venga, camine. Camine y le contesta. Venga, venga. Ana Belén, ¿por qué no aproveche y le cuente de una vez a la doctora lo que le está pasando? ¿Cómo se le ocurre? Donde digamos una sola palabra de esto es que nadie nos va a ayudar. ¿Aló? Ana Belén, le tengo muy buenas noticias. La DEA está dispuesta a protegerla si usted declara. Lo que dice es que el juez encontró mérito para abrir una investigación. ¿Investigación a quién? ¿A mí? ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ir a declarar. Y si no convence al juez, lo encierran. ¿Pero por qué? Ah, debe ser que el juez le está creyendo a doña Clarita. ¿Y por qué le va a creer a esa vieja y no a mí que yo soy la autoridad? ¿Y usted no sabe que la autoridad a veces se corrompe? Pues seguro es eso y el tal juez ese se dejó comprar porque, ¿qué más? Si yo encontré la evidencia en la casa de esa vieja. En todo caso, sargento, doña Clarita se está defendiendo. Y el juez le está parando bolas. No, 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 no. Dígale que es de parte de Marco Antonio Abril. Santos, ¿qué hubo? Bien, hombre, para no preocuparlo. Oiga, es que necesito hablar con usted. No, 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 pero allá en Bogotá. ¿Usted de verdad cree que los de la edad la van a creer a una drogadita? No sé. Pero es la única salida que tenemos, Ana Belén. Pues por eso mismo. Si es la única salida, nos vamos a poner a arriesgarnos a decir cualquier cantidad de vainas que no nos han pedido. Entonces, ¿qué quiere? No sé. Ana Belén, ¿y si intenta con un grupo de esos de ayuda? ¿Va a volver a empezar con eso, Julián? ¿Usted quiere que yo me siente allá a oír estupideces? De puros delincuentes, ¿qué es lo que...? Ana Belén, no diga eso. Esa gente está tratando de recuperarse. Es que yo ya fui. Igual que usted. Yo ya fui. Fue una vez. No me sentí bien. Ana Belén fue una vez. Luego no dicen que tiene que ser 90 días, 90 citas para estar al otro lado. No voy a ir, no voy a volver allá. Ya le dije, me sentí mal, me sentí peor. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Porque pagar un tratamiento de esos en una clínica no podemos. No podemos ni que fuera estúpida. Yo sé que no podemos. Y si supiera qué hacer, estaría haciéndolo, ¿no cree? ¿Eh? Ya. Ana Belén, suponga así, suponga así, perdóname, ¿sí? Ana Belén. Yo lo único... Escucha, lo único que quiero... que usted entienda es que la quiero ver bien. Quiero que esté como antes. Yo la necesito bien. La necesitamos bien. Y usted tiene que estar bien para esa cita con la gente de la DEA. Así que vamos a hacer lo que sea. Vamos a hacer lo que sea para que usted esté bien. ¿Sí? Sí. Lo que sea. Mire por el amor que usted me tiene. Y si usted está dispuesto a hacer lo que sea, yo me ama, ¿y usted me ama? Lilian, yo necesito que usted me consiga un pase para que yo pueda ir allá y pueda decir las cosas que tengo que decir para que tenga la energía para que pueda ser yo. Por favor. Sí. A las únicas personas a quien yo le confiaría mi vida son a mis dos hijos y a mi esposa Elena. Ay, mi amor. Sí, pero de todos modos... Niños, vamos a comer, vamos. Papá, ¿y qué son esos números? Coordenadas, hijo. Después te explico. Eso les indica por dónde va la caneca esa. Vamos. Ay, nada, mi amor, vamos a... Eso sí, les aseguro que aquí siempre vamos a tener vigilancia. Aquí, cada vez que en esa pantalla se mueva un numerito, comienza la gritería en esta casa, se los aseguro. Sí, pero no se está moviendo nada. ¿Será que se dañó? No, el barco está detenido, ya lo confirmaron. Lo que no entiendo es por qué estamos instalando todo aquí. Porque solo confío en ustedes dos y mi familia. por eso. No. La próxima vez les dices que se queden a comer, de verdad. Elinita, mi amor, Radar tenía una cita y este gringo no para de comer hamburguesas. No podían quedarse, se tenían que ir. y tú, ¿dónde vas? A ver si se movió. Bueno, dale y me cuentas. ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 Los números se están moviendo, pero hay algo que no entiendo. ¿Se están repitiendo? ¿Devolviéndose? Sí, la proyección de las coordenadas dice que se está devolviendo y no han reportado emergencias a bordo ni daños a la estructura. ¿Y eso qué puede ser? Nos abremos cuando llegue a Puerto. ¿Y eso es cuándo? Hoy mismo. Entonces, el ministro no solamente envió su carta de renuncia, ¿cierto? Sino las pruebas, gracias, Rosita, las pruebas de su inocencia. El presidente, por supuesto, le creyó. Y ahora a ese ministro le tocó acabar con el narcotráfico porque después de todo esto no le quedó más remedio. ¿Y usted tiene problema con eso? Como dice Gaitán Mahecha, señores, el único problema de este país no es el narcotráfico. Ah, claro, o sea que el Congreso esté lleno de matones, eso no pasa nada. Los matones no son los del Congreso, sino sus amigos los de la guerrilla. Señoritas, este no es el tema que estamos discutiendo. Juan Manuel, por cierto, hay el rumor de que la matanza esa que hubo por el lado de Puerto Boyacá, bueno, la fuerza pública no se presentó porque dicen que el pueblo eran las familias de los guerrilleros. No, 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 lo que parece es que los ganaderos están armando un ejército privado y para completar este problema las fuerzas militares están haciendo los ciegos. Bueno, yo tengo como llegarle al comandante de la brigada que está por esa zona, si te parece lo entrevisto. No, no, Juan Manuel, eso es demasiado peligroso. No, pero Arturo, lo hacemos con cuidado. No, 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 Mario, esperemos. Esto es como un poco delicado. Sí. Juan Manuel, llamaron de Cartagena que si no vamos a mandar a nadie a cubrir el reinado. Es este domingo. A ver a quién mandamos. Mario Eugenia, vete con el flaco, alista. ¿Listo? El resto seguimos aquí chupando frío. Hágale ver, pues. Entrevistas a las filósofas y pensadoras, ¿no? Rico, Rosita, mira aquí le dejo el pocillo. Mira, qué hermoso. Qué belleza. Uy, llegó el otro vaquero, arriba. Agárrate bien. Ahora, ahora, ahora. Bien. Se siente duro. Gracias, mija. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieren ahora? Se va con nosotros, don Adolfo. Nosotros ya pagamos. No se lo pueden llevar. Tranquila, mija. Tranquila. Adolfo Urdaneta tiene tierras por aquí, por todo Magdalena medio. Están pidiendo un millón de dólares. Mira, don Gonzalo, lo que pasa es que yo estoy haciendo inteligencia para averiguar dónde está el hombre. Y si usted quiere, pues, nosotros le podemos dar una mano a las autoridades que lo están buscando. Gracias, mi amor. ¡Abril! ¡Eh! ¡Santos Aguilera! Hermano, qué pena que me demoré, pero me tocó volarme del servicio. No, tranquilo. ¿Y la familia? Bien, todo por allá. Qué bueno. ¿Sigue con Hernández? No, a ese lo ascendieron y lo trasladaron. ¿Y usted qué? ¿Sigue por allá en el pueblo? Sigo en el pueblo. Esperando ascenso. Bueno, y entonces, ¿cuál es la vuelta que necesita? La vuelta es en la cárcel de mujeres. No se preocupe, yo le prometo que ahí vamos a estar. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Era la doctora Cecilia. Quería confirmar la hora de la cita con la gente de la DEA. Yo no me siento capaz. No puedo. ¿Cómo que no puede? No puedo. Es una vieja debilucha de por ahí unos 45 años, pero que la vida le ha dado tan duro que parece como de 60. Eso va a ser fácil. Bueno, ¿y usted qué es lo que quiere? Pero lo que pasa es que esa vieja está tratando de empapelarme porque yo la capturé con droga, ¿sí me entiende? ¿Usted sabe cómo es esa gente? Y parece que tiene comprado al juez. Me quieren dañar el caminado. ¿Usted qué quiere que hagamos? Ana Belén. ¿Ana Belén está bien? Voy a entrar. Ana Belén caminé para la pieza. Se viste, se abriga y yo le llevo algo caliente. Vamos. ¿Y yo así no puedo ir? ¿Así cómo? ¿Así cómo, Ana Belén? Así como me siento. Con miedo. Mucho miedo todo el tiempo. Con miedo que vuelva. Que vuelva Gonzalo Rodríguez Gaya. Hacernos daño. Hacerle algo a la niña. A usted, Belén. Que no se acabe nunca de este infierno. Que no se acabe nunca de este infierno. Nunca, 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 nunca. Ya, he terminado de enloquecer. Que un día ya ni siquiera sepa quién soy. Que haga cualquier locura. No, Ana Belén. No, ¿qué está diciéndonos? Julián. Yo necesito. Yo necesito de eso. Para poder ir a hablar con ese hombre. Por favor. Por favor, se lo pido. No pidas. Por favor, se lo pido, Julián. Por favor. Usted no necesita de eso. Escúcheme, usted no necesita de eso. Por favor. Por favor. Por favor. Me lo pido, me lo pido, me lo pido. Con la presentación de las candidatas en vestido de baño, hoy los periodistas que asisten a Cartagena pudieron apreciar más en detalle las cualidades de cada una de las señoritas que participan en el reinado nacional de la belleza. En cada nueva presentación de las lindas candidatas se confirma el criterio de colocar... ¿Qué me debemos retentarle? No hay problema, dígame. El barco se devolvió por 1,300 canecas de acetona que pidieron de más. Ya lo cargaron y ya debe estar en camino. Jaime, miren el computador a ver si las coordenadas se han movido. ¿Hm? Ganaron puntos la representante de la Guajira y la exuberante mujer del Chocó. ¡Se está moviendo! Se está moviendo. Esperemos que ahora sí vengan hacia acá. El traje de baño tiene como fin dar oportunidad para conocer en conjunto el cuerpo de las participantes, pero también sirve para que los reporteros... El Magdalena es la que mejor cuerpo tiene. Esa va a ganar. No, pero a esa ya le dieron simpatía. Esa no queda entre las cinco. No tiene las piernas como torcidas, ¿no? Yo las veo como... Pues al mí me gusta... Gonzalo. ¿Cuál le gusta, Freddy? ¿Cuál? ¿Se lo voy a mandar a traer? Ya tenemos al hombre, pero no quiere soltar la lengua. Para conocer en conjunto el cuerpo de las participantes, pero también... Pero ya es lo último que diga. ...tengan registrar cada una de las candidatas anunciando centro y corona en caso de ser elegidas. Con el desfile de carrozas... Ya, lo que se podía hacer, ¿verdad? El Magdalena... No, pero ya no. Está bien. Lo voy a hacer. Yo quiero que me escuche muy bien, Ana Belén. Esto solo lo hago porque la vida de Paloma y su vida pueden depender de esa reunión de mañana. Pero quiero que le quede muy claro que esto no lo vuelvo a hacer nunca más. Y suena terus. Como ya está... 10... ¡Junote! 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 ¡ untersch站 apprentice! ¡Junote! Yo no sé por qué es que no les gusta hablar, ¿eh? Para evitarse todo esto, aunque es que el problema no es para mí. Pero, pues, si no quiere hablar, va a tocar empezar por esto. No, 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 no. Padre Santo, yo estoy muy confundido. Y yo vengo hasta acá a ver si usted me ilumina. Si usted me da la inteligencia para yo poder saber qué hacer, es que no sé qué hacer. Hágame ese favor, Padre Santo. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Vamos un poquito, chiquita. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Papi, ¿pandeva, mi amor, te acompaño? Sí. Gracias, papi. Ay, mi amor. Gracias. 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 Pues, nene, ¿qué busca? Dígame, mijo, ¿qué busca, pues? Clara de Loaiza. ¿Todo eso? Es que yo vendo de la buena. ¿No tendrá algo más barato por ahí? Sí, pero ya le conseguí harina, ¿listo? O sea, ojo, dígame, va a comprar y si no, abra, sé que me está boleteando. ¿Ves? Eso es todo lo que tengo. ¿Por qué hace falta dinero? ¿No tiene más? Venga. Adiós. No, espere, espere, espere. Eso, escúlquese bien, mijo. Ahora sí, eso es todo lo que tengo. Pero si había, ¿sí o no? Ese lo alcanza para un gramo, pelo. Ya vengo. Espere. ¿Cuánto se demora? Me demoro lo que me tenga que demorar. ¿Usted cree que yo tengo el negocio entre las medias? Relájese, chino, ya vengo, fresco. Percho, un ojito al negocio, mijo. Claro, patrón. ¿Todo bien? No, no, no. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¡Bartalo, ve! ¡Bartalo! 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 ¿Y tú todavía sigue esperando a ese tipo, mi amor? ¿A qué tipo? Al que le dio la plata. Fresco que yo no soy la policía. Pero ese tipo no vuelve. ¿Cómo así? Se le dio la plata para que le consiguiera la merca, ¿no? Ese tipo no vuelve, mi amor. ¿Usted qué se hizo que lo estuvo llamando? Le estaba haciendo un favor a doña Rosa. Terminó ya con su trabajo, ¿cierto? Pues sí. Y no precisamente gracias a usted. ¿Me necesitaba para qué? Pues para que me ayudara a deshacerme el paciente. ¿Para qué más? Es que estaba... ¿Cómo hizo entonces? Pues bien, pa' qué yo solo y me lo llevé. Me tocó muy duro, ¿cierto? ¿Y eso hasta dónde le tocó ir? ¿Y eso hasta dónde le tocó ir? Yo tengo mucha gente que le puede ayudar a buscar lo que usted necesita. Le llamo al pecoso. Ese le consigue lo que sea. Lo que pasa es que le di... Le di todo lo que tenía el tipo ese. Y no tiene nada más. Y ese no solo recibe plata. ¿Se lo llamo o qué? ¿O qué? ¿Será que esto sirve? ¿Es de oro? Por la Virgencita te hizo el milagrito. El millagro. El millagro. El millagro. Es de oro. Es que con lo que le dice don Gonzalo cualquiera hablaba Entonces el tipo no era guerrillero Pues yo no creo don Gonzalo Al final tocó fue pegarle un tiro ¿Y a usted quién fue el que le dijo que ese tipo sabía de algo Héctor? Es que en el pueblo saben que a esa casa entran guerrilleros de civil Lo supe de buena fuente don Gonzalo ¿Vivía solo? No Tiene familia ahí en la casa Si usted quiere los podemos apretar a ver si cantan algo ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué haces bromeando ahí? No, que se molestarlas cuando llegue. ¿Usted cómo sigue? No, muy bien. No, muy bien. Yo siento que... Siento como si me estuviera persiguiendo un batallón completo. Por favor, dígame cómo le fue anoche. ¡Vamos, vamos, ya! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! 62, 63, 64, 65. Zamudio, falta una. Búsquela. ¿Qué pasó, Clara? Vamos. Clara. 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 Dame la enfermería. Mi cabo, encontramos a la reclusa. Obviamente yo no incluí nada de Los Ángeles ni de la caneca que estamos rastreando. Eso sí me hizo mucho énfasis en que le tenía que dar la información de todas las actividades que estamos realizando. ¿Quién más sabe de las canecas? Aparte de nosotros, solo Celts. Mi coronel, ¿usted no confía en mi mayor Rodríguez? Después de lo que pasó con Santuario, no confío en nadie. Y es una tristeza que tenga que desconfiar dentro de nuestra misma casa, pero después de todo lo que hemos avanzado, no quiero correr el riesgo de que nos vuelvan a infiltrar. Además, si esto llega a oídos de nuestros superiores, nos van a pedir la baja. Y esas canecas van a llegar donde los narcotraficantes quieren que estén sin que les pase absolutamente nada. Así que no lo vamos a abogar. Toda. A Ordoñez, no le diga más de lo que está escrito en este informe. Ordeneme, coronel. ¿Ya se siente mejor? A ver. Mucho mejor, gracias. Espérenme aquí, mi amor. Ya le he terminado de dar el desayuno, ¿sí? Vengan a Belén. Venga, dame el favor. Quiero que me escuche muy bien lo que le voy a decir. Lo que yo hice anoche, lo hice para que hoy usted pueda ir a la cita con la gente de la DEA. Yo lo voy a hacer. Pero escúchame muy bien. Quiero que le quede claro que nunca más en la vida vuelvo a hacer algo así. ¿Pero por qué? Si usted y yo, ¿cómo me pongo? Usted ve que eso no es fácil, Juliana. Entonces, tenemos que buscar ayuda. Mi amor, nadie se puede enterar de esto. Por favor. Por favor. Es su salud. ¿Dónde se cuenta? Mi amor, yo le pido a usted que por favor me colabore con esto. Mejor dicho, si alguien se entera, nos quitan la ayuda, cualquier tipo de ayuda. Por favor, colabóreme. Colabóreme, sí. ¿Y qué van a preguntar? Pues, pues, te van a preguntar sobre ti, sobre tu familia. Sobre lo que pasó, ¿cierto? Pero es para que te puedas ir con nosotros, mi amor. O sea, que me va a tocar volver a decir todo, ¿cierto? Sí. Sí, mi amor. Pero ¿sabes qué? Ven acá. Mira, yo te prometo que es la última vez que tú vas a tener que contar esa historia. Ven acá. Ven. Y después de todo esto tan horrible, adivina qué. Nos vamos juntos. Sí, pues, dame un abrazo. Ven. Todo va a pasar. Aquí está el informe, mi mayor. A ver. Capitán, yo necesito que me acompañe a mostrarle esto a mi general. seguramente me va a preguntar sobre algún detalle y qué mejor mejor que usted para responder. ¿Pasa algo? No, mi mayor. Yo lo acompaño. ¿Y eso como para cuándo sería? Como para allá. ¿Mi general sí nos puede atender sin una cita? Sí, señor. Muy bien, mi mayor. Déjeme, yo le comunico a mi coronel Ramírez, capitán. Mi general no quiere que el coronel se entere de nada. Con todo respeto, mi mayor, ¿y eso como por qué? Órdenes de mi general. Sí, mi mayor, pero es que yo me reporto es con mi coronel Ramírez. ¿Va a poner en duda las órdenes de mi general? No, mi mayor. Tome. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.